Ojos electrónicos, con el fin de brindar una mayor seguridad, la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas adquirió 24 cámaras que serán colocadas en diferentes puntos, tanto en el mercado como en la terminal de autobuses. Según informó el alcalde José Rojas, varios inquilinos reportaron daños ocasionados por delincuentes. Esta situación se está presentando con mayor frecuencia últimamente y genera preocupación entre los dueños de los locales. Como parte de este proyecto, el jerarca municipal hizo una visita a las instalaciones con el fin de observar los daños que se hicieron al edificio. De aquí que esperan que con la instalación de estas cámaras se pueda brindar una mayor vigilancia, la cual se dará de la mano con la fuerza pública.